Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, estamos en esta conferencia virtual, en esta nueva normalidad que ya no estamos acostumbrando, compañeros, amigos de los medios de comunicación, es un placer que nos acompañen, iniciamos con la conferencia de prensa del programa del evento de Vox en vivo, que es la segunda edición este sábado en los estudios de TV Azteca, con el programa Volvemos con Punch en vivo, y vamos a presentar a la persona, al participante que va en la tercer evento estelar, que es un talentazo, es una persona, un joven, la verdad que yo estoy maravillado, no es muy común, sobre todo con mucho respeto en el boxeo, encontrar a un niño tan disciplinado, tan entregado, con tantos valores, y además es un estudiante de física, a mí me ha tocado en el pesaje, que mientras le toca a él subirse a la báscula, está estudiando, hay fotos, hay videos de eso, y siempre es un placer verlo, me permito presentar, y aparte presumir que soy amigo de él, es como, es mi sobrino, es David, el rey Picasso, bienvenido David. Muchas gracias tío, pues gracias a todos por estar aquí, la verdad estoy muy contento, porque es la primera vez que hago así una reunión tan grande, dejándolas de la escuela al lado, ¿no? Pero estoy muy contento, gracias. Ah, perfecto, pues empezamos David, ¿qué te parece si empezamos por las damas? Claro. Mi amiga Esther, de Claro Sport, adelante. Muchas gracias Rafa, hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto volver a saludarte, pues la verdad es que con que traigas esa chamarra, pues ya nos dices todo, ¿no? El estudio y el boxeo de la mano en todo momento, ¿cómo te sientes en esta nueva oportunidad? Y bueno, con estos 15 días que ayer nos platicaba Caballero, que los viviste intensamente allá con ellos. Pues la verdad es que me gustó mucho Hermosillo, disfruté mucho estar allá, las personas de allá son muy cálidas, igual el calorcito está muy bueno, entonces allá el peso no me fue problema alguno, y pues ya estamos aquí en la Ciudad de México, en el Hotel Concentrados para la pelea, y vamos a dar una gran función. ¿Qué experiencia tienes de esos 15 días que viviste allá con Caballero, tu entrenamiento, y nos mencionaba ya quizá la posibilidad de que definitivamente ya te estés mudando para allá, incluso el tema de la escuela también ya lo estaban viendo. Sí, pues mira, la verdad es que fue una experiencia muy buena, te digo que nos recibieron como si fuéramos de la familia de ellos mismos, estuvimos ahí con Caballero, con Berchel, el gallo, Berchel me dieron muy buenos consejos, me estuvieron ahí mejorando unos golpecillos que me fallaban un poquito, y pues siempre se aprende de todo, se aprende mucho, se esparlen allá, la verdad por eso no batallan Berchel, ni el gallo, ni nada, la verdad es que todos los boxeadores allá son muy buenos, muy fuertes, y me gusta mucho que estemos trabajando mucho la técnica, es lo que más me gusta, creo que de las cosas más importantes del boxeo, atrás de la condición física es la técnica, la técnica es muy importante y el profesor Alfredo Caballero la maneja muy bien. Muchas gracias. Como saben, Alan David, una prueba fuerte con el regiomontano, florentino, violento, pero yo lo he visto pelear, es un muchachito muy fuerte, aparte tiene poder en las dos manos, y aparte muy insistente, básicamente es un bloqueador con un vestidista como lo es Picasso, creo que va a ser una gran pelea sin duda. Le cedemos la palabra a mi amiga Katia López del Heraldo, bienvenida amiga. Muchas gracias amigo Rafa, buen día a todos, David buen día. Oye, pues sabemos de la importancia que tendrá esta pelea, justo por lo que comenta Rafa, ¿cómo te has preparado para ella en esta nueva normalidad? Pero adicionalmente, no dejas de lado la escuela, sigues estudiando, o sea que me imagino que dividir el día no es nada sencillo, y más cumplir con los requisitos que te implica el boxeo y la UNAM, ¿no? Claro, mira, pues la verdad ahorita con toda la situación de la cuarentena, se puso un poquito más accesible la situación, ya que pues estuve entrenando tres veces al día, corrí en la mañana, después hacía un poquito de físico, y ya en la tarde entrenaba lo que es boxeo, y la escuela la dejaba para ya un poquito más en la noche, en la tarde, porque me gusta, creo que me desestresa mucho estar ahí haciendo las cosas, los ejercicios, más que estresarme, como que me desestresa, y me libero y me pierdo un poquito un rato ahí en la escuela, entonces eso ya lo dejaba en la nochecita. ¿Y pensando en tu pelea, en la pelea de este sábado, que como nos dice Rafa, pues va a ser aparentemente una pelea fuerte para ti? Pues mira, el boxeador es muy, yo respeto y admiro a todos los boxeadores, porque subirse al cuadrilátero, al ring, es muy difícil, y no nada más es la cuestión de estar arriba del ring, sino todo lo que viene detrás, la preparación, la disciplina, el respeto que tenemos que tener por este deporte, y sé que es un peleador duro, que tiene mucha fuerza en los puños, pero también falta que me alcance, que me pueda pegar, y yo también tengo dos puños con los que me voy a defender, y también creo que puedo ganar por knockout. Muchas gracias. Amigo Ernesto Mador, de No Puedes Jugar Boxeo. Claro que sí, con mucho gusto saludarles, y Alan, fue una sorpresa gratísima para el mundo del boxeo, saber que estabas incluido en esta velada. ¿Cómo te enteras y qué cambios hubo que hacer? Porque sabíamos que estabas entrenando, pero cuando ya te avisan que vas en la cartelera, seguramente aceleraron a fondo. ¿Cómo te enteras y cómo lo recibiste? Bueno, pues la verdad es que yo estaba enterado de que iba a haber peleas a puerta cerrada, y desde hace mucho tiempo ya nos pusimos a entrenar con ese objetivo de poder tener la oportunidad de estar aquí. La verdad es que yo le agradezco mucho a Sanfer, porque me han dado la oportunidad y la confianza, siempre en todo el tiempo, desde que debuté, he hecho todas mis peleas con ellos. Entonces, estoy muy agradecido con la empresa, muy agradecido con todas las personas que me han estado ayudando detrás. Y cuando me enteré que iba a pelear el 27 de junio, yo dije, no, pues encantado, yo voy, si quieren, el 20 también, me aviento. Entonces, estoy muy preparado, la verdad me siento muy bien, y creo que voy a dar una gran pelea. Y como te digo, sé que el rival es muy fuerte y que es noqueador, pero sé que lo puedo noquear. Y hablando de la velada, ¿qué significa para ti estar al lado de Berchel en una noche espectacular, en una noche de ensueño? Lo platicaba con los Aguilar ayer y están muy emocionados. ¿Qué es para ti estar, pues ahí, pegadito a la pelea de Berchel, mano? El mejor 130 del mundo para muchos. Pues mira, me encantó, no nada más estar en la pelea junto con él, sino entrenar al lado de él, estar recibiendo sus consejos, incluso hacer unos rancitos de sparring con él que nos dio la oportunidad. Me encantó muchísimo, es una gran motivación. Y pues vamos a dar una gran función, vamos a abrir bien la cartelera para que ya después llegue él y nos dé todo lo que ya sabe hacer. Gracias. Salvador Rodríguez, 10 pies, adelante, amigo. Hola, ¿cómo están? Buen día para todos, en especial para Alan David Picasso. Un placer, estimado Alan, saludarte. Y un placer que también estemos a unos días de verte en el ring. Yo te quería preguntar, ¿cómo finalmente llegaste o decidiste tú ir con Alfredo Caballero? Hablé con él hasta hace un mes, yo creo, y nos decía que tenía múltiples ofertas de peleadores para poderlos entrenar y que él no iba a dejar entrar a nadie al equipo porque tenía a Estrada, porque tenía a Berchel, a menos que tuviera un talento muy especial, lo cual me parece un halago para ti. ¿Cómo finalmente llegas tú con Caballero? Es un honor ya estar en las filas de Caballeros Team, de compartir esa oportunidad de estar entrenando al lado de grandes campeones como el Alacrán y como el Gallo, que aparte son grandes amigos. Y, pues bueno, la última pelea, no sé si recuerdas, fue contra el Chinito Quijada, uno de sus boxeadores, uno de los sparrings de Berchel, de hecho, nos fuimos entrenando allá, se hizo un gran amigo de nosotros, también recibimos ahí, nos dimos una retroalimentación, los dos de cómo estuvimos en la pelea, y pues ahí fue cuando obtuvimos el contacto del profesor Caballero y empezamos las pláticas allí, entonces después vino la situación del COVID, pues se dio la oportunidad de viajar a Hermosillo, de platicar ahí con el profesor, de entrenar al lado de ellos, y gracias a Dios nos dio la oportunidad de estar ahí con ellos, nos trató como si fuéramos parte de su familia, que yo le agradezco mucho, y pues ya así fue como llegamos con él. Lo cual me imagino le dará una proyección distinta a tu carrera, y te quería preguntar, sabemos lo importante también que es para ti el estudio, el estar atento a tener una carrera de ciencias ahí en la UNAM, ¿pararías un poquito o cuál sería el proceso en cuanto al tema del estudio, si es que te vas a Hermosillo o cómo va a quedar ese tema? Pues mira, se ha hablado mucho de que la UNAM el próximo semestre tal vez sea en línea, entonces eso nos ayudaría bastante ya que tomar las clases en línea lo puedo tomar en cualquier parte del mundo, entonces ahí nos facilitaría mucho ir a Hermosillo, al menos el siguiente semestre, después ya se estaría buscando a ver si nos dan un intercambio o a ver cómo podemos hablar con la escuela para que nos pueda mantener en tanto o pedir un semestre sabático, no lo sabemos todavía, pero si el próximo semestre es en línea, dado de hecho que podemos estar allá en Hermosillo con Caballero. Perfecto, muchas gracias Alan y nos echamos un goya el sabadito. Gracias Salvador, cuídate mucho. Ok, Daniel Padilla de TVC Adelante, amigo. Muchas gracias, un gusto saludarlos de nuevo a todos, mi buen David, ¿cómo te va? Un placer verte por acá e inicio con esta pregunta, me dio la impresión al seguirte por redes sociales que estabas entrenando en Temazcalapa en el Estado de México, después te trasladaste a Hermosillo, como nos cuentas, un par de semanas para trabajar en el Caballeros Team, quisiera saber qué era lo que estabas haciendo y cómo lo hacías ahí en Temazcalapa, qué tanto aprovechabas o no la altura y cómo te fue en Hermosillo, ya mencionabas el calor, pero en realidad se puede poner muy caliente ahí y cómo consideras que vas a llegar en cuanto a la altura a la Ciudad de México. Gracias Daniel, primero que nada, que bien cantas, la verdad es que creo que nos sorprendiste a todo ahí. No te tengas que burlar. Ya soy fan, voy a ver el próximo carabó que vas a ver. Ojalá cantes la del Rey, ya te dije, me la debo ese. Pues mira, estuvimos en Temazcalapa ya que gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar construyendo una pequeña casita que tenemos allá. Mi familia, mi papá, mis tíos, incluso yo ya empecé ahí a hacer todo eso. Pudimos acomodar ahí unas cosas, unos costales, todo lo necesario para poder entrenar. La altura es muy buena, son 2.600 metros al nivel del mar. Entonces creo que por ahí, no nos comparamos mucho, pero con Jiquipilco, con el Otomí, no estamos muy separados. Entonces parece que es muy buena la altura que tenemos allá. Después nos fuimos a Hermosillo. Nada más fuimos 15 días, estuvimos 15 días por allá, ya que pues se vino la oportunidad de la pelea y teníamos que venir a igual, como dices tú, agarrar un poquito de altura, recuperar el oxígeno, los glóbulos rojos. Entonces estamos en Temazcalapa y la verdad que la altura es muy buena allá. Perfecto. Y finalmente, no sé si tuviste la posibilidad de ver el show que se presentó la semana anterior y sobre todo a Chinito Ornelas, dio la impresión de que le afectó mucho la falta de oxigenación en la altura de la Ciudad de México. ¿Tú crees que estos 15 días que estuviste en Hermosillo te van a afectar de manera negativa a comparación de lo que ya habías ganado ahí en el Estado de México? No, realmente, fíjate que en los primeros dos días, tres tal vez, sí sentí un poquito, pero después ya el día de hoy, ayer me sentí muy bien. No tuve ningún problema a la hora de correr, a la hora de entrenar. Entonces creo que mi cuerpo estaba acostumbrado a este clima. De hecho, ya he extrañado mucho el frío. Ya quería salir cuando estaba lloviendo, quería salirme del avión y quedarme ahí llueve, llueve. Entonces creo que no me va a afectar para nada la altura. Buenísimo. Muchas gracias y suerte. Gracias, Jocelyn. Adelante, Jocelyn. Escuchan. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Jocelyn Flores del Diario Deportivo Récord. Pues preguntarte, ¿tú crees que ha afectado o cómo te afectó, obviamente, el estar fuera de ritmo en cuestión de que a todos los peleadores se les plenó por el COVID? ¿Qué tanto te ha afectado? Y también saber cómo has aprovechado el coronavirus, porque de repente se ve que todo es negativo a través de la pandemia. Pero, ¿qué es lo positivo que tú podrías sacar de esta época? Bueno, mira, yo peleé la última vez, la última vez que peleé fue el 14 de marzo en Tijuana y desde ese momento ya se veía venir la pandemia. Entonces creo que fue de las últimas funciones que hubo. De hecho, me acuerdo mucho que hubo un partido de Tijuana. Nosotros dijimos, pues tal vez vamos, ¿no? A ver qué, ya que nos gusta el fútbol. Pero después dijimos, no, tenemos que estar concentrados, tenemos que estar, no podemos estar en el frío, entonces ya no fuimos al partido. Pero me parece que después de ahí la pandemia se vino muy duro, la liga de MX se canceló, las peleas ya empezaron a bajar de ritmo. Yo descansé unos dos, tres semanas y después me puse a trabajar porque dije, puede que venga, a lo mejor ahorita no hay peleas, pero en el momento en que haya, yo quiero ser de los primeros en estar arriba del ring y pues por eso nos pusimos a entrenar desde el principio. Sobre la cuestión de cómo aprovechamos el tiempo, la verdad es que muy bien, te digo que estuvimos entrenando más de lo habitual, estuvimos mejorando muchos detalles, estuvimos, bueno, yo estuve por mi parte leyendo mucho, estudiando, me metí a ver unos cursos pequeños de emprendimiento, de neurociencia que también me gusta eso. Entonces, sí tienes razón, la mayoría de gente lo ve muy mal, la economía, la verdad es que sí cayó bastante, pero pues podemos prepararnos y cuando empiece todo esto a la nueva normalidad que ya va empezando, cuando podemos salir a la calle y trabajar, creo que vamos a estar muy bien. Oye, preguntarte también cómo visualizas este combate, sobre todo porque Vaquero Navarrete mencionaba el martes que si bien aplaudió todo el protocolo sanitario, quizá consideró que fue un poco excesivo porque minutos previos para que saliera a pelear, pues todavía tenía que estar con el cubrebocas, con los guantes, etcétera. Entonces, psicológicamente, ¿cómo estás preparado para obviamente vivir esta nueva experiencia? Bueno, la verdad es que a mí me gusta siempre vivir nuevas experiencias, como te digo, me gusta mucho estudiar sobre el cerebro, tenemos que acostumbrarnos siempre a estar cambiando, a hacer cosas diferentes, a vivir nuevas cosas, entonces creo que lo voy a tomar muy bien, me gusta mucho ser de los primeros, la verdad es un honor, gracias, le agradezco otra vez a Sanfer y a TV Azteca por estas oportunidades que me brindan, y este, pues creo que va a ser una gran experiencia y lo voy a vivir de la mejor manera posible. Muchas gracias. Cristian, del periódico El Mexicano, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, un saludo, un saludo también a ti, Alan, David Picasso, oye, preguntarte, en la última, en la velada de TV Azteca se escuchaban mucho los golpes, se escuchaban también los comentaristas, ¿cómo te has mentalizado para estar físicamente y mentalmente metido en la pelea y no te afecte todo lo que hay alrededor que se entiende porque es una velada pues sin público? Bueno, fíjate que creo que en ese aspecto va a ser un poquito menos complicado estar concentrado ya que cuando hay público escuchas los grillitos, te emocionas, te prendes, entonces, ahorita que no va a haber público va a estar un poquito más concentrado como si fuera un sparring, es lo que yo estoy mentalizado como si fuera un sparring ya que también el ring es un poquito más chico, me parece que dijeron que 50 centímetros, algo así, para que pudiera caber bien, entonces, ya nos estuvimos preparando con todo eso, el ring allá de caballero es un poco más chico, entonces, estamos acostumbrados al ring, sobre los comentaristas, la verdad es que me voy a enfocar mucho en la pelea, en estar centrado en mi rival, en la concentración vaya en ganar la pelea. Oye, también preguntarte cómo visualizas la pelea, si es una pelea de choque, una pelea a distancia, ¿cómo ves ese combate que luce muy parejo, muy nivelado este ruendo? Bueno, el muchacho es fuerte, entonces, la verdad es que no tendremos por qué estar al choque con él, si sabemos que tiene casi todas sus peleas por knockout, entonces, a distancia, yo visualizo la pelea, pero de vez en cuando sí nos vamos a meter a fajar un poquito, para, también tengo espuños y también sé que lo puedo ganar con eso y que también lo puedo noquear porque siento que hemos jugado mi pegada y mi técnica en este tiempo y creo que lo voy a poner a prueba esta vez, sé que voy a ganar y voy a ganar por knockout. Ok, muchas gracias. Ricardo Viso del periódico Imparcial de Hermosillo, Sonora. Adelante, Ricardo. Alan, pues, buenos días, pero no que nada, platícanos un poco de cómo fue el estar entrenando con Caballero, platicamos contigo cuando estabas aquí en Hermosillo, uno de los días que estuviste por acá y mencionabas que, como me dijiste ahorita, también recibido como parte de la familia de Caballero, como si tuvieras mucho tiempo entrenando ahí. platícanos este tema, digamos, pues, emocional, ¿cómo te recibió Caballero y cómo te recibió la gente del Caballero Team? Mira, el primer día lo recuerdo mucho porque llegamos, bajamos al aeropuerto, Caballero fue por nosotros, nos recogió y nos llevó al gimnasio, fue el primer lugar que pisé a Hermosillo y el gimnasio. Entonces, luego, luego dije, pues, me voy a poner a entrenar, eran como las 3 de la tarde y dije, no, qué calor hace, ¿no? Pero, no, pues, entrenar luego, luego. Llegamos con esa misión entrenar. Después de eso, ya estuvimos platicando con Berchel, nos contó muchas historias de él, muchas experiencias y la verdad es que se lo agradezco mucho porque creo que el conocimiento y la amistad son dos regalos que nunca se van a... son los mejores regalos que existen. Entonces, eso lo agradezco mucho, me trató como su padre y su familia, nos llevó a comer muchas cosas. Yo no podía comer mucho, pero lo poco que pude, lo estoy probando. Hermosillo tiene dos cosas excelentes que me dejaron enamorado, tanto la comida como las preciosas mujeres que tienen allá. Encantado me quedé. Muy bien, muy bien. Gracias. Sobrino, perdón. Vamos con el sobrito de Semanduras que tiene unas preguntas ahí muy interesantes. Sí, buenos días. Cuando peleó acá en Tijuana el 14 de marzo, que fue la última función previo a la pandemia, en el público se veían, no sé, 20 o más personas con camisetas y muy escandalosas y gritando el Picasso, Picasso, todo lo que va a decir, trajo porra considerable de Ciudad de México, familiares, pero ahora va a pelear sin público, es decir, no es frustrante para él o para un joven que tiene arrastre con la gente, de repente pelear pues solamente con su rival de enfrente, nada de ruido, nada de porras, nada de gente con su camiseta impulsándolo, ahorita dijiste me va a permitir concentrarme más, sí, pero la motivación no afecta pelear ante en puertas cerradas. Creo, mira, mencionas muy bien lo de Tijuana, esa vez, yo tengo familia en Tijuana, digo que Tijuana es mi segunda casa, entonces ya he hecho varias peleas allá, tengo familia, tengo personas que me quieren mucho y me siguen desde allá y tuve una grata sorpresa esa vez porque fue mi mamá y es de las primeras veces que mi mamá me vio pelear como profesional tan fuera, tan lejos, entonces fue mi mamá, fueron mis hermanos, la verdad, antes de pelear los vi y me ganaron las lágrimas, entonces este, pero creo que esta vez, como te digo, vamos a estar más centrados como en los sparrings, digamos, los sparrings también se trabaja no solamente por ir a tirar golpes y a lastimar al otro muchacho, tienes que trabajar en serio, estar analizando, estar viendo los errores del otro, entonces creo que va a ser como un sparring pero al nivel de la pelea, pero así me siento yo. Le pasamos la palabra a mi paisano Emanuel Campa del periódico Excelsior, no vamos a ir a una sola pregunta porque ya vamos colgados con el tiempo y ahí sigue Omar Guadinar. Adelante, Campa. Hola, ¿qué tal? Oye, preguntarte, antes de saludarlos a todos, preguntarte, ya tienes un récord interesante ahorita en el boxeo, ahorita imagino que puedes mantener estudios y trabajo, ¿crees que hay un momento en el que tengas que decir ya va demasiado bien esto y tengo que dedicar más tiempo al boxeo, me voy a dedicar 100% o ahorita no es opción eso, ahorita la opción es seguir combinando ambas cosas? Creo que tenemos que tener siempre muchas, siempre estar checando todos los puntos favorables que podemos tener, tener muchas opciones, una de ellas pues es tener el semestre sabático, un año sabático para poder concentrarme más en el boxeo, pero la carrera definitivamente no la voy a abandonar, de hecho yo quiero hacer hasta dos, tres carreras si se puede, entonces creo que esa es la mejor opción, dejar un semestre sabático, tal vez que me puedan apoyar ahí haciéndolo en línea o enviando los trabajos, haciendo las tareas que no me tomen mucho en cuenta la asistencia, pero la verdad es que prefiero mejor, si voy a ir a medias a la escuela prefiero dejar un semestre sabático, mejor dedicarme al boxeo un semestre y después ya volver a la escuela de lleno otra vez, a fusionar las dos como siempre, como lo hemos hecho hasta ahora. Perfecto, Misael Montaño de Periódico Expreso Hermosillo Sonora, adelante. Muchas gracias Rafa, a todos un saludo de David, pues bueno, vas enfrente a Florentino Pérez, por lo general tu rival ha estado peleando tanto en gallo y en super gallo, ahora pues tu peso natural es en la división de los Pluma, ¿podrías considerar que tu vida podría ser un factor favorable para ti en este combate del sábado? De hecho, mi peso natural es super gallo, pero cuando me dijeron que había la oportunidad por el campeonato pluma, yo dije, la puedo agarrar, voy a comer muy bien, voy a trabajar muy duro y pues la agarramos, pero la verdad es que las peleas que he tenido en Pluma, los rivales siempre me han, al otro día han rebotado mucho, yo no he rebotado casi nada, entonces, mi peso natural es super gallo, por eso creo que ahí está muy bien compensado los pesos de los dos. Bueno, creo que si escuchas, Alan, si escuchas, ¿verdad David? Sí, yo sí escucho, yo sí escucho muy bien. Bueno, ¿qué les parece compañeros? Como ya se nos colgamos en el tiempo, ya estaba Omar ahí a un lado de David, digo, las preguntas han sido muy interesantes, si les sugiero que finalicemos con Alan David y sigamos con Omar Aguilar. Adelante, sí. Picasso, te agradecemos mucho tu tiempo, mucho éxito, sabemos de tu profesionalismo y sabemos que vas a dar un gran espectáculo. Muchas gracias por estar conmigo y les mando un abrazo a todos, la verdad es que les agradezco mucho su tiempo de estar aquí con nosotros y van a esperar una gran pelea, yo sé que voy a dar una gran pelea y voy a ganar por un count, estoy seguro esta vez de que sí puedo lograrlo y que también tengo mucho aquí en estos puños para hacerlo. Les mando un abrazo otra vez, tío, gracias por dirigirnos y nos vemos. Hay que decirme, Cachuto, Goya, el Goya virtual como el del... Déjate una, una Goya, no Picasso. Va, va, pues Goya, Goya, Cachun, Cachun, Rarra, Cachun, Cachun, Rarra, Goya, Universidad. Aquí también hay universitarios, los que estamos aquí dirigiendo, también aquí adentro hay. Nos vemos. Ah, ok, pero vas a hacer porra virtual, hasta luego. Porra virtual, hasta luego, cuídense mucho. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo.